Somos estudiantes del área de turismo de la Unidad Educativa El Chaco. Te invitamos a estudiar este año del lectivo 2023-2024 la especialidad de ventas e información turística. Donde tendrás la oportunidad de aprender a Organizar viajes de turismo, brindar información turística y atender allí a grupos de personas. Aprender inglés a través de la observación de aves y a comercializar productos turísticos. Y por supuesto las tecnologías de información y comunicación en turismo. Además puedes participar en En nuestras tierras de operación. Prácticas de campo. Ferias de turismo. Talleres de capacitación. Y también ser amigable con el ambiente a través de reforestaciones. Así que ven y estudia turismo en la Unidad Educativa El Chaco. No te olvides de visitar nuestra red social en Facebook Turismo Unidad Educativa El Chaco. Te esperamos. Este año escolar en la especialidad de turismo. El Chaco. El Chaco. José.